Buen día mi gente, aquí ya estamos en otro entrenamiento más de VIP 23 Haciendo Defense Encome, estamos por aquí en El Morro, con mi amigo Rodolfo. Vamos aquí corriendo, ya que hemos cogido 50 minutos, ahora vamos a seguirle a ver si podemos cogerle 13 millas, ahora más o menos, seguimos, seguimos por aquí entrenando, esto está chévere aquí viene. Buen día, caballero. ¿Dónde está? Ahí. Ahí, ahí. Bien, ahora vamos a darle fuerte aquí en la grama, ya cogimos la calle, cogimos como 50 minutos. Bueno, que está en entrenamiento para el San Blas. Por lo moscoso viene. Saluda a la cámara Rodolfo, ¿qué tal? Bien. Viene. He grabado por lo menos 5 minutos nada más y para que subí algo después a Facebook y YouTube. Este fue el grupo que había, ¿verdad? ¿El qué? Un grupo grande que había. Sí, voy por allá abajo. Bien. Bien, bien. Y quedaron para allá. Vamos a dejar esa cuesta ahorita, eso está malo. Sí, está de arriba, ¿verdad? Vamos a dejar esa cuesta fuerte ahora, vamos a ver lo que aguantamos. Bien. Vamos a dejar esa cuesta. Bien. Se correa al otro lado. coja lo contrario no es tan fuerte la puesta yo lo penteo como estaba asi tambien corres aca el lobo mas facil que el lobo y 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 seguimos aqui grabando estamos aproximandonos aqui a la puerta esta fuerte a los 200m y 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